¡Let's go Yankees! Vamos a hacer la fila y vamos a entrar que me tienen una sorpresa que me dicen que tenemos unas muy buenas entradas, no las mejores pero tenemos unas muy buenas entradas, espero les guste y bueno que empiece esta gran aventura Bueno con las entradas que tenemos me dice acá el pase que tenemos entradas a ciertos lugares con suites VIP pues vamos a entrar a ver que nos encontramos acá dentro, vamos a ver Todas las entradas tienen entradas a crew privados, ¿por qué? Porque es la calidad del servicio, hay algunas entradas que vienen con bebidas incluidas, comida Bueno acá estamos en nuestro salón VIP o algo así, estoy viendo es una sección muy pequeña con una vista al estadio allá al fondo como lo ven, nos pedimos unas dos cervecitas mientras tanto para esperar mientras comienza el juego, me faltan 32 minutos, hoy jugamos contra Boston Contra Boston, la rivalidad más intensa que hay en el béisbol Exactamente, es como un Barcelona Real Madrid Exactamente, o sea en el mundo del béisbol cuando se enfrenta los Yankees contra los Boston es Pura candela Y después del partido vamos a ir a un lugar especial que te voy a llevar aquí a todos sus seguidores donde nació el béisbol Donde nació el béisbol, el par se me mostró unos videos en las cuales muchas veces se han llegado a pelear en el campo O sea, se agarran a punida patada, es muy común entre esos dos equipos Pues contra Boston todo es posible Todo se vuelve un desmadre ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos! 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 Bueno ya empezó el juego, les doy un consejo que lo estábamos viendo acá con el parce y es que el juego dura 4 horas Tómeselo tranquilo, conozcan todos los salones VIP, tómese una cerveza, tómese una hamburguesa y disfruten el juego porque es tan largo que no solo es ver el partido sino de verdad disfrutar como todo el ambiente y toda la experiencia que es venir a ver un partido de los Yankees Así que no se preocupen, relájense y pónganse cómodos que esto apenas se empieza y tenemos 3 horas para grabar contenido Miren, esta es la distribución del estadio ya les voy a decir el precio por la cual pagamos por la boleta Si ven al costado de la cancha hay sillas azules Todas estas sillas azules son las boletas entre comillas las mejores ya que tienen un respaldo Pero si ustedes ven a ese costado de allá, vean toda esa parte Yo pensé que esa parte era más costosa pero cuando él batea pues normalmente el jorron va hacia ese lado Pero no, esas son las boletas más económicas de todo el estadio Y yo quedé como, porque son las más económicas sabiendo que este costado como lo están viendo atrás es azul, tiene espaldar y todo O sea, tú ves el partido más cómodo y allá lo ves algo incómodo porque si ven que no tienen rayas azules No tienen espaldar, entonces tú ves el partido más incómodo y hacia allá a ese costado, espérate hacia allá a este costado que está aquí es como una barra brava, súper interesante que hasta el béisbol tiene una barra brava y empezaron a cantar muy fuerte cada uno de los nombres de los jugadores del equipo y fue muy genial, muy genial por esta boleta pagamos 42 dólares nuestros 100 son por acá abajo miren, hay otro piso más arriba de nuestro acá hay otro piso, acá está como el tercer piso hay un primero, segundo, tercero, cuarto hay cinco pisos, el nuestro está acá nuestra boleta es la 420 tenemos un gran vista, una gran vista, veanlo vean, esto es lo que yo les decía, miren estas son las más económicas porque no tienen espaldar nosotros estamos aquí en este piso y sí podemos sentarnos, miren vean cómo es la perspectiva del estadio desde este ángulo y yo pensaría que esta era la más costosa porque normalmente si hacen un home run que están aquí jugando pues obviamente la bola va a venir hacia este costado súper interesante saber que las costosas son a ese costante para que se fijen si en algún momento tienen la oportunidad de venir vean el cuadro de la cancha que es al costado de atrás que son las más costosas que no son las de acá de club privado el primero me gustó pero vamos a conocer el otro lo que les digo, tómenselo tranquilos acá la gracia no es ver el partido al 100% sino de verdad disfrutar todo el concepto de tomarte una cerveza comer una hamburguesa hablar con tu parce hablar de negocios hablar de todo lo que tú quieras y obviamente paralelo estar viendo el partido es increíble cómo se ve desde acá me gusta, es mi favorito no se pueden llegar a imaginar cómo se ve el partido desde acá wow y todos esos salones VIP están incluidos en la boleta con el parce, el parce es abonado la boleta vale 80 dólares pero como el parce es abonado vale 40 entonces tengan en cuenta que si quieren venir a esos dos salones VIP y tener esas vistas como la que tengo en este momento tienen que prepararse para pagar 80 dólares 80 dólares cuesta la camisa la pueden conseguir a las afueras cuesta 134 la gorra vale 30 es demasiado costoso todo el merchandising que tiene alrededor de los Yankees pero bueno solo uno viene a ver el partido una vez y toca aprovecharlo vean que me he dado cuenta que a pesar de que compramos la boleta allá bien arriba hemos tenido la oportunidad de estar en 3 o 4 lugares que con la misma entrada ahora estamos en el lugar que yo les dije que es bastante económico ahorita veníamos del salón VIP que estaba acá nuestra boleta es por allá entonces vean con la misma boleta pueden empezar a hacer un room tour por todo el estadio no se aparen ya les dije cómprense una cerveza y disfruten el juego nos acaban de hacer un home run carajo si ven nos estamos dirigiendo hacia otro lado del campo aprovechen que con la misma entrada pueden caminar por todo el estadio y conocer así sea por un momento otra perspectiva del estadio sin quedarse sabiendo que nuestra entrada era allí arriba acá por la cadera entonces aprovechen para turistear por todo el campo y miren se sientan un ratico y disfrutan el campo desde otro lado bueno llevaba diciendo que mis boletas eran el lado de allá pues no eso es lo que me tenía el parce literal son aquí abajito estamos bastante alto estamos en la pisa el piso número 4 no se cual será si es el 4 es el 4 pero miren esta vista que tenemos pero lo que les digo si quieren de verdad conocer el estadio bajen el estadio ustedes pueden recorrer todo el estadio y al estar vacío o sea al haber sillas azules pues no tienen ningún inconveniente venir a visitarlo o sea super bacano me gustó las sillas parce está re bacano come on come on come on que ambiente tan genial que se ve en el estadio increíble wow acabamos de marcar dos puntos si quieren síganme aquí en mi instagram vean las historias que subo mientras estamos en el juego wow fue increíble come on oh corre corre jaja el partido está en un momento decisivo que mira cómo se pone toda la gente están todos de pie yeees segundo out Un strike y ya, un strike y ganamos el partido Let's go, Yankees ¡Fue increíble! ¡Me encantó el partido! ¡Me encantó! ¡Let's go, bro! ¿Qué pasó, parce? ¡Ganamos! ¡Wow! ¡Eso estuvo increíble! ¡Me encantó! Que por 40 dólares, obviamente me costaba 80, pero gracias al parce Y con su descuento de abonado, pudimos recorrer todo el estadio ¡Todo, eh! Recorrimos absolutamente todo el estadio ¡Fue increíble, increíble! ¡Me gustó y ganamos, parce! Bueno, pues ya salimos del estadio ¡Wow! ¡Fue increíble la experiencia! ¡Me gustó demasiado! ¡Miren! ¡Súper feliz, súper contenta! De verdad que, de verdad, el último strike fue la verga Fue totalmente increíble El hecho de como todo el concepto se puso a alentar, alentar al equipo Me sentí en un momento en Latinoamérica De verdad, así se vive la emoción de un estadio Y me gustó poderla vivir De verdad que estaba jugando contra los Boston Que me está diciendo el parce que De verdad es como un Real Madrid-Barcelona O sea, un partido que de verdad lo sienten los neoyorquinos Y lo viven Les gusta ganar un partido a los Boston, ¿cierto? Boston, ganar la Boston es todo Lo máximo Exactamente Entonces, imagínense venir a presenciar un partido de esta magnitud Especialmente ahorita Que no es cualquier victoria Es una victoria que vamos avanzando los playoffs Que vienen los próximos años O sea, el objetivo principal Y un gran paso del de hoy fue ir a los playoffs ¿Cierto? A los playoffs Eso fue lo más importante Entonces, increíble Mira, la gente está súper animada Súper feliz Y el video no termina acá Porque el parce me va a llegar a uno de los lugares Que me lo dijo así en secreto Y yo quedé como ¡Wow! Entonces, quédense acá Que se van a sorprender Y tiene que ver con lo mismo del béisbol Bueno, como ven Acá estamos en el lugar Donde se jugó el primer partido de béisbol De toda la historia Impresionante, vean Se jugó en 1846 El primer juego de béisbol Fue jugado aquí Entre los sneakers Bueno, no sé cómo serán los equipos Pero home base Entonces, acá eran donde bateaban ¡Pum! Corrían a primera Como lo están viendo en pantalla Corrían a segunda Corrían a tercera Y acá era Imagínense La historia que tiene esta cuadra Que fue realizada La primer partido de béisbol De toda la historia del béisbol Y asistieron 20 mil personas Aproximadamente ¿20 mil personas? En el siglo XIX En 1846 Dice ahí Impresionante Impresionante Guau, de verdad Qué genial estar en un lugar Tan histórico Sabiendo que vimos a ver Un partido de los Yankees Hoy en día En el 2021 Estoy en el lugar Donde se jugó el primer partido de béisbol De toda la historia Qué mejor forma de terminar Y concluir Este maravilloso día Viendo jugar a los Yankees Contra Boston Y más encima ganamos, parce Muchas gracias, parce Por la experiencia Gracias a ti Gracias a todos tus seguidores Y qué buena sorpresa La que nos tenías Let's go Yankees Let's go Yankees Nos vemos en otra ocasión Suscríbete acá abajo Y te espero en otra oportunidad Hasta luego Chau Chau Chau